La noche de Mirta Polémica en la noche de Mirta, Mauricio D'Alessandro desató la furia de tres famosas Los programas de Mirta Legrán suelen tener momentos de alegría, tensión, tristeza y, sobre todo, muchísima polémica Este sábado, los invitados a la mesa de La Chiqui fueron, Tete Costarot, Nancy Pasos, María Adonel, José Luis Batata Clerc y Al Mauricio D'Alessandro Las tres mujeres son miembros del movimiento Ni Una Menos, motivo por el que terminaron cruzándose al diputado Todo comenzó cuando Nancy opinó que Juan D'Artes era un violador En aquel momento, D'Alessandro tomó la palabra y le aclaró, todavía no se sabe si violó Podemos tener una visión, como tengo yo y tenemos todos, de repulsión a la actitud, pero todavía no tenemos una condena Hasta entonces, todo estaba más o menos en calma Hasta que agregó, la realidad es que también es cierto que el Ni Una Menos tuvo una alta carga ideológica O'Donnell entonces le preguntó, ¿qué querés decir por ideológica? Que detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K Es absolutamente así Oh ya no pasa, le respondió el letrado Nada que ver, la cuestión de género tiene que ver con el género, no con ideología política, señaló Pasos Entonces, suñó al debate Kostarot, cuando vos decís una carga ideológica, ¿es para desmerecer ni una menos? ¿Para qué lo decís? Mauricio, sin vueltas, comentó, estoy diciendo eso, que era un movimiento filo kirchnerista De hecho Ed La expanelista de Los Ángeles de la mañana le consultó, ¿vos crees que ninguna mujer macrista se movilizó por el Ni Una Menos? Estás totalmente equivocado Fue multitudinaria Sí, pero tenía carga ideológica, argumentó él María contraatacó, todo es ideológico, es como decir, es político Es polis, influir sobre la agenda pública Por supuesto que las mujeres que nos movilizamos en contra de la violencia machista tenemos una ideología que tiene que ver con terminar con un patriarcado, una relación de fuerzas y cambiar la cultura Entonces, hay una ideología Vos lo que estabas diciendo es que fue bajo una ideología poniendo un manto de una segunda intención de kirchnerismo agazapado detrás del Ni Una Menos Sí, es verdad, lo había Lo que digo es que justamente estas 500 actrices Lo digo en base a un montón de cosas vinculadas con el aborto Detalló el abogado a quien le explicaron que Cristina se oponía a despenalizar el aborto ¿Qué tiene que ver? Estoy hablando del Ni Una Menos, que es un debate anterior, no pasa todo por Cristina Yo afirmo que, por lo menos lo que yo creo, es que estas nuevas 500 actrices se desideologizaron, declaró muy furioso Y concluyó, Amalia Granat está a favor del tema Fardin y fue pulverizada porque, como es probida, no podía estar a de su lado Y ella dijo, nadie fue más libre que yo con mi cuerpo Fui responsable, agarré a Robbie Williams porque se amantojaba y eso no significa que tenga que acompañar la ideología de interrupción del embarazo Los programas de Mirta Legrán suelen tener momentos de alegría, tensión, tristeza y, sobre todo, muchísima polémica Este sábado, los invitados a la mesa de la chiqui fueron, Tete Costarot, Nancy Pasos, María O'Donnell, José Luis Batata Clerc y Al Mauricio D'Alessandro Las tres mujeres son miembros del movimiento Ni Una Menos, motivo por el que terminaron cruzándose al diputado Todo comenzó cuando Nancy opinó que Juan D'Alessandro era un violador En aquel momento, Alessandro tomó la palabra y le aclaró, todavía no se sabe si violó Podemos tener una visión, como tengo yo y tenemos todos, de repulsión a la actitud, pero todavía no tenemos una condena Hasta entonces, todo estaba más o menos en calma Hasta que agregó, la realidad es que también es cierto que el Ni Una Menos tuvo una alta carga ideológica O'Donnell entonces le preguntó, ¿qué querés decir por ideológica? Que detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K Es absolutamente así O ya no pasa, le respondió el letrado Nada que ver, la cuestión de género tiene que ver con el género, no con ideología política, señaló Pasos Entonces, se unió al debate Kostarot, cuando vos decís una carga ideológica, ¿es para desmerecer ni una menos? ¿Para qué lo decís? Mauricio, sin vueltas, comentó, estoy diciendo eso, que era un movimiento filo-kirchnerista De hecho Ed La expanelista de Los Ángeles de la mañana le consultó, ¿vos crees que ninguna mujer macrista se movilizó por el Ni Una Menos? Estás totalmente equivocado Fue multitudinaria Sí, pero tenía carga ideológica, argumentó él María contraatacó, todo es ideológico Es como decir, es político Es polis, influir sobre la agenda pública ¿Qué es la violencia macrista? Ahora tenemos una ideología que tiene que ver con terminar con un patriarcado, una relación de fuerzas y cambiar la cultura Entonces, hay una ideología Vos lo que estabas diciendo es que fue bajo una ideología poniendo un manto de una segunda intención de kirchnerismo agazapado detrás del Ni Una Menos Sí, es verdad, lo había Lo que digo es que justamente estas 500 actrices Lo digo en base a un montón de cosas vinculadas con el aborto Ed, detalló el abogado a quien le explicaron que Cristina se oponía a despenalizar el aborto ¿Qué tiene que ver? Estoy hablando del Ni Una Menos, que es un debate anterior, no pasa todo por Cristina Yo afirmo que, por lo menos lo que yo creo, es que estas nuevas 500 actrices se desideologizaron, declaró muy furioso Y concluyó, Amalia Granat está a favor del tema Fardín y fue pulverizada porque, como es probida, no podía estar a de su lado Ed ya dijo, nadie fue más libre que yo con mi cuerpo Fui responsable, agarré a Robbie Williams porque se mantojaba y eso no significa que tenga que acompañar la ideología de interrupción del embarazo Los programas de Mirta Legrán suelen tener momentos de alegría, tensión, tristeza y, sobre todo, muchísima polémica Este sábado, los invitados a la mesa de la chiqui fueron, Tete Costarot, Nancy Pasos, María O'Donnell, José Luis Batata Clerc y Al Mauricio D'Alessandro Las tres mujeres son miembros del movimiento Ni Una Menos, motivo por el que terminaron cruzándose al diputado Todo comenzó cuando Nancy opinó que Juan D'Artes era un violador En aquel momento, D'Alessandro tomó la palabra y le aclaró, todavía no se sabe si violó Podemos tener una visión, como tengo yo y tenemos todos, de repulsión a la actitud, pero todavía no tenemos una condena Hasta entonces, todo estaba más o menos en calma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!